Bueno, muy buenos días, aquí dormido yo Bueno, mirad las chanclas que me han dejado de primeras Y mirad el baño, que apetecible Bueno, voy a dar una ducha y nos vamos a ver a Argel ¿Cómo estás, Andrés? Bueno, esta es la gran post y todo esto pues es Argel Centro ¿Qué estabas diciendo de las casas blancas? Todos los edificios son prácticamente de color blanco Porque hace muchos años hubo un presidente que decidió pintar Argelia de color blanco Entonces le llaman Argelablanche Argelablanche, Argelablanche Acabamos de comprar el billete del metro Que por cierto es muy muy moderno, me ha llamado la atención la verdad Y el billete nos ha costado como 20-25 céntimos ¿Dónde vamos Eva? Al monumento de los mártires ¿Qué es? Cuesta 10 céntimos Cuesta 10 céntimos subir hasta de arriba Vamos a ir un poquito a relajar Este es el monumento de los mártires ¿Y de qué tiene forma? Tiene forma de tres hojas de palmera Y supuestamente debajo de ella albergan la llama eterna Este monumento es de la guerra de independencia por Francia en el 1962 ¿Es conocido este monumento aquí, no? Sí, sí, es el más representativo de toda la ciudad Y además de toda la ciudad y tal Sí, prácticamente Algo muy curioso es que todo el turismo que estamos viendo es turismo nacional No hay casi ningún guiri Es muy raro ver al típico chino con una cámara O al típico inglés con la piel blanquita Y Eva dice que eso Que aquí el turismo es principalmente Los extranjeros que normalmente encuentras en Argelia Son extranjeros que vienen a ver a unos amigos Porque vienen aquí o trabajan o algo Pero no está abierto esto de tal manera en el que dices Venga, me voy de viaje a Argelia Bueno, todo aquello de allí es el jardín que vamos a visitar ahora Que hemos intentado visitar justo antes de subir a ver el monumento Pero lo que pasa es que había un montón de cola y encima estaba cerrado ¿Por qué estaba cerrado? Porque lo pierden, ¿no? Eva Lo pierden de una a dos De una a dos Bueno, es el rezo más importante de la semana Y cierran todo, absolutamente todo Tiendas, parques, todo Se moviliza a Argelia Hemos intentado ir a desayunar Y justo hemos pillado que estaba preparándose para empezar este rezo Así que ningún bar nos ha dejado entrar a comer nada Y estamos ahora un poquito con el estómago vacío Bueno, y justo debajo del teleférico que acabamos de coger Que está allá atrás Está el jardín este, el jardín botánico de Hamma ¿No? ¿Cómo se pronuncia? Hamma Hamma Y bueno, la verdad es que es un gozo darse un paseo por aquí Porque hay un montón de silencio En teoría hay plantas de todos los países, etcétera Y bueno, se respira un ambiente muy guay Hay como un microclima así fresquito Y la verdad es que está genial para darse un paseo Y relajarse en la capital Aquí hay un cartel que representa muy bien personas Que hay en Argelia, ¿no? Eva, cuéntalo Sí Esta sería una cabil, una tribu bereber Y este yo supongo que será un tuario con un mosabito y otra tribu bereber Esta sería como una chica sin velo, más liberal Bueno, ya estamos de vuelta a nuestro piso franco Nos hemos gastado toda la mañana 20 céntimos, ¿no? Que valía el tren 20 céntimos para ir 20 céntimos para volver 10 céntimos para subir en el teleférico 10 céntimos para bajar 50 céntimos para entrar al parque 30 al museo 30 al museo ¿Y qué en comer? 5 euros entre los dos Y en comer 5 euros entre los dos O sea que en total por unos 8 euros nos hemos pegado a la mañana con comida incluida Bastante económico, Argel ¿Alguna? A veces compartes taxis Vale O sea, si dos personas van más o menos en la misma Al mismo sitio En relación a lo que os estaba contando antes del turismo que es solo nacional Y como anécdota ahora el taxista que acabamos de subir para movernos por aquí por Argel Nos acaba de decir, ¿pero habéis visto el barco croata que ha llegado hoy a la costa tal? Y le hemos dicho, no, no lo hemos visto Y dice, oh, voy a llevarlo, voy a llevarlo para allá Y que no pilla para nada de camino a donde tenemos que ir Pero se ha desplazado aquí todo para enseñarnos el barco Porque para él es algo muy peculiar que un barco croata tan grande haya venido... Y ha parado el coche incluso Ha parado el coche incluso Realmente yo creo que esperaba que nos bajáramos ahí para hacerle una foto Y nos lo ha enseñado como algo súper novedoso Como que para él era algo muy extraño De estar viéndolo en su puerto ¿No? ¿No? Está mirando el barco flipando Bueno, aquí detrás están construyendo la mezquita más grande de todo africano Bueno, y este es otro sitio típico para visitar En Argel, el Museo Bardot Lo que pasa es que Eva sí que lo ha visto en otra ocasión Pero hoy hemos llegado a estar de las 5 y está cerrado Muy bonito, la verdad Pero bueno, es Argelia, a las 5 está todo cerrado Y estábamos por el centro de Argel, Eva y yo grabando una entrevista Y nada, de repente han venido tres Tres hombres y me han dicho ¿Eh? ¿Tú de acuerdo? No he entendido Mi papá, ¿no? Bueno, me ha asustado un poco de privada Porque pensaba que me iban a robar la cámara Porque estaba mirando mucho la cámara Pero he hecho vida, me han dicho Dame el pasaporte He retenido un poquito ahí Porque no sabía quiénes eran Pero han sacado los tres la placa Y eran policías que nos han venido a hacer un control Porque se ve que hace unos días hubo una revuelta estudiantil Aquí en Argel Y se ve que ha coincidido Que estábamos grabando la entrevista Cerca de un cuartel de la policía Y se han pensado que podríamos estar haciendo algo Relacionado con ese tema Que podríamos ser estudiantes Reivindicando cualquier derecho O cualquier cosa La verdad es que ha sido un sustillo, ¿eh? Un sustillo, Eva Ha salido a llevar mejor la situación Pero yo me vengo de robar, que me he cagado O sea, Dios, me he cagado Porque pensaba de privada que me iban a robar la cámara Y enseguida me he levantado así Y no... Soy ultrapaz Pero estaba ya en modo defensa Y nada, bueno, ahora nos hemos venido a tomar algo A un hotel que está en la parte alta de la ciudad Y por ahí mirad todo lo que se ve Argel entero Allá al fondo, el monumento de... Los caídos Que vivimos el otro día Y la ciudad entera El mar, el puerto Y todo lo demás Nada, como lo tengo como todas las semanas Si os ha gustado, suscribiros al canal Darle a like para que hayamos tomado viajes Y nos vemos la semana viene Enjoy! ¡Gracias!